Ahora, puntualmente la encefabliomelitis y el caso que está también dado, ¿cómo hacen con los animales que van a concursar en esta nueva edición? Sí, bueno, la verdad que ya hay vacunación, ya hay un stock de vacunas, así que se les ha exigido a todos los participantes que vacunen, obviamente quién sería anticipado. Y bueno, como hizo Jesús María, Jesús María hoy tiene una cantidad de caballos que están participando en la Doma, en la Destreza, todos vacunados, así que seguramente va a ser un nuevo requisito para poder estar dentro del festival. No habría problema, vos decías que no había stock al momento. No, 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 pero se solucionó ya hace un tiempo para atrás, así que hoy en día sí hay stock, así que bueno, no es un emprendimiento, solamente resta que Senasa ya libera un poquito lo que es la prórroga, ya para que tenga más peso la exigencia de lo que es la vacunación. ¿Cuántos animales se prevé que van a concursar en esta 22 edición? Sí, y la verdad que por ahí es incalculable, porque por ahí a los gauchos en el desfile les gusta ir a participar, pero seguramente más de 800 caballos van a estar en el festival. Bien, allí entonces, ¿cuál va a ser la exigencia por parte de la Federación Gaucha para los caballos, justamente que participen de estas jineteadas allí en Rawson con la exigencia de la vacunación? Entonces.